vamos a enseñar las compras del mes vale mes de enero y se vienen bastantes cosas se ven bastantes cosas algunas de ellas ya sabréis visto en el anterior directo en algún vídeo porque fueron algunas compradas en canadian games voy a empezar por ellas porque ya son conocidas vale pero que están también bastante bastante chulas voy a empezar por esta de gameboy advance vale conseguí este superman returns vale la fortaleza de la soledad vale precintado en muy buen estado veis por ejemplo estas las tengo yo los que estéis aquí en el directo este libro tengo en estos estas fundas pet que quedan también bastante chulas vale y esta fue una comprita que me salió por 30 euros creo que fue pero me hicieron algo de descuento vale ya lo dije que me hicieron algo de descuento porque les grabé el vídeo me dijeron a toda la gente que viene por aquí graba vídeo pues siempre les hacemos un descuentillo es la versión totalmente en castellano vale y os digo pues me salió por menos de 30 euros precintado me pareció un precio razonable cartón el cartón se paga y se vino para la colección de superhéroes de c marvel que tengo hay bastantes cosillas también ya de c y de marvel y estoy contento por eso porque como bastante sencillo te es un juego muy sencillo te que leído críticas súper malas de él pero bueno la verdad es que me gusta la portada es bastante sencilla pero bueno es un superman con la portada y simplemente pues ya con esto ya me encandiló y está en mano también no compres en un videojuego compré también la experiencia del haber estado en canadien games y sé que este juego es de canadien está mi colección que es la gente tampoco lo valora y gente no lo entiende a mí me gusta así que eso vale se viene para para la cole también compré un juego en canadien bastante chulo un juego de 8 bits de amstrad vale este star wars distribución de herbe vale también la colección de star wars que hace poco último cartucho compañero me dijo tío cuando sacas la colección de star wars en próximos directos vendrá toda la colección de star wars que tengo con ya por lo menos 30 40 juegos fácil de star wars diferentes mínimo 40 de obtener ya diferentes vale este no no lo de edición distribuida por él lo que os digo totalmente en castellano vale ahí la veis quizás se ve a ver está puesto aquí dentro del esto es este venía también con él que sale mucha luz no demasiada luz pero bueno con el manual de instrucciones que está en muy buen estado y con él con el disquete de star wars de los micro ordenadores que tengo muy pocos juegos porque es que claro yo no voy a engañar esto simplemente es por coleccionismo puro ya enseño quizás de las cosas más tochas de este mes vale las cosas más tochas que ese vídeo de allí de canadien games que es este king of fighters 95 vale portada majestuosa está como veis brillante los sbs perfecto bien lo que quería por eso también me lo llevé porque este es un juego que los quería comprar cuando vaya a japón ya lo dije en el directo de la semana pasada que os quería comprar cuando cuando fuera a japón pero estaba un precio precio de mercado incluso con algo de rebajilla pues me salía cuenta ya cogerlo porque también es muy grande son señores cartuchos vale son señores cartuchos y mira qué maravilla tío es que son espectacularmente bonitos vale vale y está en un estado todo muy muy bueno no quiero manosearlo tampoco sacarlo mucho vale pero está en un estado brutal un estado brutal se guarda en este sobre vale y bueno esto está guardado así para que no se joda hablando rápido y mal así que voy a guardarlo no quiero liarla vale ahí vale y nada muy muy contento con la compra porque también lo que os decía esto es un juego que valen ya lo sabéis los precios de negocio en el juego es una consola cara está entre 140 a 180 euros este juego más o menos ahí suele rondar y y fue pues es una compra creo muy buena muy chula y así es que está en un estado en estado brutal está en un estado es que está en muy buen estado tío por eso también lo llegué y ya lo completaremos más cositas vale algo sencillito me compré esto nunca es converters vale que está presentado este en 1971 proyecto helios correctos edición que la portada me parece bastante chula en la portada es bastante no sé curiosa el juego estado viéndolo y parece un puto bodrio es que me costó 4 con 95 o sea 4 con 99 no llega a 5 euros era el precio ese que ponen que nunca lo entenderé de quitarle el céntimo los cinco céntimos y nunca se convertes por 4 con 95 dije bueno pues que no se podía quedar ahí son simplemente estando nuevo presentado en un estado muy bueno pues nunca se convertes lo pillé así que por 4 con 95 medio de verdad pena dejarlo ahí que os lo digo de verdad fue a la portada me parecía chula pues para el cole de playstation 4 está presentadito también y nada muy pues eso muy contento por el precio también porque es que es un precio que es que si hubiera valido 10 ya seguramente no me lo hubiera llevado pero por 4 con 95 4 con 99 no acuerdo cuánto pague pues eso me lo tuve me lo tuve que llevar más compras se viene playstation 3 y antes tengo que hacer un inciso para enseñaros por qué he hecho estas dos compras vale vale aquí aquí sabéis que en playstation 3 hay una saga que son los clásicos hd vale porque no se me ha guardado esto igual son los clásicos hd vale que son todos estos que tenemos aquí hay mucha gente que les echa pestes no les gusta nada les parecen las portadas horrorosas con el tema de que si hay mucho gris que eso es verdad que pecan de gris en las portadas estos dos pobrecillos vale que este es este también está en no esencial se también pero este salió más en essentials tengo de jugar vale colección de playstation 2 yo desde hace un tiempo me enchiche en conseguirlos todos vale en conseguirlos todos en vídeos anteriores de compras ya los habréis visto si no pues remirarlos pero he conseguido dos para este mes vale dos para este mes que esto dices es que en pal españa precintados perdonad que lo he dicho los busco para españa precintados que eso es lo difícil encontrarlos para españa y también lo difícil precintados y que precinto no esté hecho una puta mierda he conseguido dos para este mes y es lo que os decía que esto yo dije esto va a costar mucho que salga sobre todo el slide creo que ese va a ser el que más difícil que salga vale el slide trilogy creo que va a ser más complicado de conseguir creo yo pero bueno ya veremos este mes salieron dos para serían dos de ellos uno el sprint intercept trilogy que me encanta me parece que el verde la muy buen color a la portada en sí vale ya os digo hay gente que no le gusta nada nada problema que viene con esta etiqueta de word en de momento no se le ha quitado no se le ha quitado la etiqueta de word en pero es el pal españa vale es el pal españa y está precintado y ya está en su meta que le ha dado puesto que queda precioso vale que queda precioso con clases de hacer el trilogy y cuidadito con estos juegos porque son juegos que se están revalorizando en general bastante vale son estas remasterizaciones mejoros en hd que es una gozada jugarlos yo todavía los god o guard los tengo que los he iniciado en playstation 3 luego otra vez gracias a ellos y bueno pues lo conseguí es verdad que está esta pegatina ya veremos si la opción no pero cuidadito cuidadito con estos juegos y otro más cañón a la colección y otro que me ha hecho también más ilusión más ilusión que éste por lo que representa no por la historia que tiene en el mundo de los videojuegos son los tom raider de tom raider trilogy también remasteriza nota definición que esto es para españa existe la versión inglesa que se ve a montones presentada pero esta versión presentada para españa no se ve tanto no se ve tanto vale no se ve tanto vale así que nada salió y los conseguí los dos a 60 euros cada uno al mismo chico vale puso un huevo a la venta de cosas de playstation 3 supongo que se estaría vendiendo parte de su colección de playstation 3 y nada más salir estos dos se los dije te los compro los tenía puestos a 70 creo cada uno y dije mejor 60 cada uno pero le dije 100 los dos me dijo que no y al final 60 cada uno pues bueno ya está es que estos cuestan mucho de ver se lleva un año y un año y pico tras ellos y no los había visto nunca precintados y ya cuesta incluso verlos des precintados para la españa o sea cuesta verlos ya así pues imaginaos precintados usted empezó bastante razonable creo yo al menos para mi economía etc etc ya sabéis y nada me los pillé vale están bastante bastante chulos bastante chulos tío muy contento si yo de los recopiladores sólo quería el eco y el shadow de colosos y ya lo tengo está muy bien ese recopilatorio si también ya lo habéis visto antes hace un ratillo que fue que ya lo he enseñado que también lo compré en una de las compras y nada bastante chulo bastante chulo también ese juego se aporta también es bastante bonita bastante bonita siguiendo con playstation 3 vale siguiendo con playstation 3 y una de las sagas que me faltaba este juego en una de las sagas que joe es en plan la saga que más juegos tengo quizá a ver en cuanto a sagas no porque tampoco tiene muchos juegos pero es una de las sagas más completadas que tengo porque ya me quedan muy pocos juegos para conseguir precintados es de mi personaje favorito de la historia de los videojuegos que es el señor kratos y es este code of war ascension precintadito vale precintadito que también salió por este sería por 50 más o menos 40 50 no me acuerdo no fueron 50 creo 40 50 está presentado vale está presentado en muy buen estado la portada me parece de las más bonitas de pico de war a menos de playstation 3 creo que es mi favorita me parece brutal me parece brutal y se viene para la colección ya precintado el precinto está en bastante buen estado y ya os digo esto es un juego que se ve muchísimo se ve muchísimo desprecintado pero precintadito no no se ve tanto no cuesta cuesta más verlo vale por ejemplo en ebay el chico este bueno el hombre este se llama racal vale el que es un vendedor de muy famoso lo tiene puesta 170 180 una fumada brutal pues bueno yo lo conseguí por 40 40 50 es que no llegó a 50 pavos y creo que fueron 40 más el envío que ahora wapop te mete la yesca y nada pues eso lo conseguí y en bastante bastante buen estado y bastante bien bastante buena compra más playstation 3 ya lo he enseñado antes para los que estéis aquí en el directo que ha dicho el señor belmont este metal gear ground 0 es este juego lo seguía yo también porque los metal ya me encantan me encantan los juegos que me gustan las portadas me parecen preciosas este me parece preciosa la portada vale un juego de jirio cocina para la españa también para españa y me ha salido súper bien de precio 15 euros más el envío van saliendo es decir cuestan verlos quizá pero van saliendo en wallapop a precios muy buenos quizá el otro metal gear solid de playstation sale más a cuenta más económico vale pero este lo he conseguido por 15 euros más envío o sea que súper bien súper súper bien la portada me parece espectacular lo que os decía para la españa está el precinto impoluto y nada también sea también se ha venido para la cole vale también se ha venido para la cole un juego muy muy chulo muy chulo vale la portada también preciosa un arte muy bonito y también se ha venido para la cole para la cole y siguiendo con playstation 3 y con metal gear que el señor belmont no sé si sigue por aquí él quizá lo conocerá más este no este metal gear solid 4 gans of patriot vale que es el del 25 aniversario que esto es la curiosidad que ponen aquí metal gear 25 aniversario quizá a mí me gustan la portada pero bueno también está bien vale solo en playstation para la españa y presentado el precinto perfecto el precinto está el precinto está perfecto está perfecto reluciente y metal gear solid 4 vale metal gear solid 4 para la colección muy chulo muy chulo precintadito juego que se está viendo en wallapop por 80 70 80 90 euros precintado 100 euros precintado más o menos vale es un juego que está por ese precio y os digo los lares de wallapop que al final sabe muy mal pero a la pop muchas veces nos fijamos demasiado en el precio en wallapop vale nos fijamos demasiado pero bueno al final manda al mercado el mercado manda y ahora os traigo una que es un tanto sencillita y quizá la que más ilusión macho de conseguir este mes vale la más sencillita que pero no menos relevante tiene smoot and turtles de playstation 2 vale la edición la edición de promo vale la edición de promo que este juego ya cuesta bastante verlo para les vale españa en donde sea en game donde sea cuesta mucho de verlo es un juego bastante raro te me ha costado solamente 10 euros más el envío lo sacó un chico y me tuve que quedar porque por 10 pavos nada de edición promo no están valoradas de gente que es que las odia le parecen feísimas no las quiere para nada y a mí me parece que tiene un valor añadido súper chulo porque es que esto sí que es muy limitado muy limitado en cuanto que eso se hicieron equis unidades para llevarlas a las tiendas y que las de exposición o a las revistas etc etc y no sé me pareció que por 10 euros no se podía quedar ahí o sea que yo os digo muy contento con esta compra además la portada así es muy chula es un juego bastante difícil que creo que es bastante vivir difícil de ver presentado que es no es otro vale que el metal slack double x está viendo ahora aquí porque no sabéis lo había puesto al revés lo he puesto ya en su cajita vale el xx vale esa precintado lo he traído de italia porque lo vendió un chico por 20 esto lo pillado en 20 el problema es que tiene esta etiqueta que la virgen santa otro día mira el otro día que está aquí coleccionadora estuve viéndole lo de quitar la etiqueta pero no sé ya ver si le quito esta etiquetas que veis además cómo está la etiqueta que es de estas que está más pegada que que ya tiene hasta el el bajo ese ahí raro así que así que eso dice buenos títulos voy a tener que volverlo con 20 no 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 tú no te pongas con 20 que en 20 dejaron lo para los demás no pero este este salió en 20 bien porque es italo español y claro pues lo vendió un chico italiano vale se ve mucha cosa francesa sobre todo francesa se ve muchísimo pero bueno con otras cosas españolas cuesta mucho yo soy paliván soy pal español y me gusta español y joder este vino de 20 me salió a 80 más envío joder creo que está muy bien es un juego que ya se está vendiendo más o menos desprecindado por esos 80 pagos son 80 para envío y lo bueno de 20 es que los envíos sólo cobran como 5 o 6 euros o sea que súper bien por menos de 90 pagos caro no caro barato no barato al final eso es muy relativo así que así que nada eso y como dice el señor retrovisión mejor dejarla es que esta pegata mejor dejarla esta es la pegata típica italiana de los juegos italianos perdón está la típica pegata de los juegos italianos y nada así que así que eso más cerca por aquí a ver si enfoca bien la puta cámara eso es vale que quita un poco de luz es que si no se me sobresatura pero veis ahí es que se sobresatura vale pero veis esta pegata está demasiado pegada vale pero bueno el juego en sí en los juegos y están bastante bien está bastante bien está bastante chulo vale bastante chulo y la portada es preciosa no sé que le pasa hoy a esta cámara tío está sucio llena de mierda yo que sé tío no se ve muy allá además esto le da aquí yo que sé puta madre que la parió bueno es igual está como muy saturada hoy esta cámara no sé por qué tío pero bueno vale así que bastante buenas compras aquí a un mes muy chulo están los de este mes estos de otro mes vamos a guardarlo vale o sea que joder esta ascensión cuidadito con él vale el juego que los goto guard se van viendo pero por ejemplo mira lo que pasa con el de play 4 al arte que es comprar el de play 4 no hits y sería parda sería parda sería parda